Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. El análisis político. Como siempre les transmito el saludo cordial del licenciado Rafael Herrera Piedra, el creador y director general de análisis político. Sean ustedes bienvenidos. En el programa de este día, el primer sábado del último mes del año, vamos a intentar dar respuesta a una pregunta de Felipe Calderón Hinojosa. Hay que recordar, hace algunos meses él planteó esta cuestión. ¿Cómo voy a ser recordado en la historia de este país? Hay algunos puntos que nos pueden indicar parte de la respuesta. Durante su gobierno, Felipe Calderón Hinojosa perdió seis elecciones estatales, entre ellas la de Michoacán, donde compitió su hermana Luisa María. Hay que tener presente, al menos hasta este momento, son más de 50 mil las víctimas mortales en la lucha que él planteó a la delincuencia organizada. Hay que decir también que la Cepal nos acaba de decir, solamente dos economías no se desarrollaron en América Latina, la de Honduras y la de México. Hay que decir, pues, que el juicio de la historia ya le está esperando a Felipe Calderón Hinojosa. De esta manera iniciamos nuestra edición de hoy con el análisis de nuestro amigo Milton Eloir. El último año de la administración de Calderón inicia con otro ajuste obligado en el gabinete. Desconcierto ante el inicio del proceso electoral 2012 y, lo que ha sido el sello del sexenio, la imparable violencia ligada al narcotráfico. Una pesadilla se ha cernido sobre el epílogo del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. El trágico accidente que cegó la vida del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, del subsecretario Felipe Zamora y de seis personas más en el accidente del helicóptero Super Puma del Estado Mayor Presidencial, el 11 de noviembre, descompuso el panorama en el arranque del último año de una de por sí accidentada administración. En contraste, Felipe Calderón presume, como uno de sus principales logros del 2011, alcanzar la cobertura universal de salud para toda la población, gracias al Seguro Popular. Según él, ningún otro presidente ha hecho tanto en materia de salud pública. 1.700 hospitales o clínicas construidas o remodeladas. Calderón abre la puerta al último año de gobierno y la estela que deja tras de sí es sombría. Un segundo secretario de Gobernación fallecido en un accidente aéreo. 53 personas muertas en el Casino Royal de Monterrey. 35 cuerpos arrojados a la calle de Boca del Río Veracruz. Y otros. 46 abandonados en Culiacán y Guadalajara. Es evidente el fracaso de la lucha anticrimen señalado tajantemente en el informe que fue llevado hasta la residencia oficial de Los Pinos, por la organización Human Rights Watch, el pasado 9 de noviembre. El documento de 236 páginas es contundente desde su título. Ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México. Según el conteo que hace el periódico Reforma desde el 2006 hasta el 18 de noviembre, sumaban 11.274 ejecuciones en lo que va del 2011, lo que hace suponer que otra vez se superará la cifra del año anterior, que fue de 11.583. Esto se traduce en un acumulado sexenal de 37.018 ejecutados por la guerra contra el crimen organizado. Un quinto año funesto que hace que se aguarde con incertidumbre los últimos 365 días de la administración Calderón. También asoma un proceso electoral con un árbitro incompleto y cuesta arriba además para su delfín Ernesto Cordero, que no ha podido despuntar en la interna del Partido Acción Nacional. Aparejado a este panorama de seguridad, la crisis de la deuda en Europa siembra temor de contagio en nuestra economía. El candidato que prometió ser el presidente del empleo ha tenido que reconocer públicamente que hay miles de mexicanos en búsqueda de una plaza y otros que están inconformes con el salario que reciben. Con buena salud, pero en medio de la adversidad, así iniciará Calderón el próximo jueves 1 de diciembre, su sexto y último año de gobierno. El periódico Reforma hace un recuento de las cifras más significativas de la administración calderonista. 3.2 millones de nuevos pobres generados entre 2008 y 2010. 12.2 millones de personas en carestía severa hasta 2010. 2.7 millones de personas desocupadas hasta septiembre del 2011. Y un 4.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 2011. Felices cinco años de gobierno para Felipe Calderón. Hoy viene el año, el año de Hidalgo. Para Análisis Político, Milton Eloy. Continuamos.